Te voy a contar el tratamiento mío del año, porque realmente yo a muchos pacientes llevo un esparadrapo justo en el bolsillo y esta primera molesta que nos cuenta, empañamiento de gafas, de chorro aire, digo mira es tan sencillo como buscar un esparadrapo de papel suave para que al quitarlo no salgan que la piel, realmente fijamos un poco esa rendija para que no salga el aire y hace que haya mucho menos ventilación a nivel ocular o se empañen menos las gafas. Por último, diría que también el tener un desinfectante a nivel de la piel ocular hace que controlemos mejor los gérmenes de la zona, o sea, desinfectar o limpiar un poco la parte periocular o incluso la parte posterior de la mascarilla cuando en un momento determinado colgamos la mascarilla hace que haya menos gérmenes que puedan sobre infectar el ojo.